Hoy en calidad delegada de parte de la señora alcaldesa, damos realmente la bienvenida y agradecemos este espacio de participación en la ronda de negocios de Ecopetrol. Todos somos Colombia, acá en nuestro municipio de Paz de Aripor, donde lo que busca es que los aliados de Ecopetrol y Ecopetrol conozcan nuestras empresas locales para que en la presencia de sus proyectos dentro del municipio se haga uso de estas empresas y que realmente lo que busca la administración municipal en conjunto con Ecopetrol es dinamizar la economía de nuestro municipio y que rompamos ese hielo que viene desde una pandemia y que podamos nosotros fortalecer a nuestra economía local. Hoy con gran éxito llevamos a cabo este intercambio de los aliados de Ecopetrol y de nuestras empresas para que nos conozcan a Paz de Ariporo, para que conozcan su economía y para que cuando llegue ya al desarrollo de este importante proyecto que se avecina en nuestro municipio, sean nosotros, los empresarios locales de nuestro municipio, los primeros beneficiados de esta oferta y se pueda dinamizar la economía.